Mariano, abro un estrés, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go, let's go. Mamo arriba, a cintura sola, ta media vuelta, danzacuduro. No te canse ahora, si tu solo empieza, coge la cabeza, danzacuduro. Mi alma arriba, cintura sola, la media vuelta, tan calcura Yo me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, tan calcura Tiempo en tomar la fuerza del corazón que hace el recorte suena No hay gente del sol que hace que me diga y no te diga ni a la niña Tiempo en el parámetro, te enviarte junto a mi cadena Y ese fuego que quema con el frío, el fuego que quema con el frío Tiempo en tomar la fuerza del corazón que hace que me diga y no te diga Yo me canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, tan calcura Tiempo en tomar la fuerza del corazón que hace que me diga y no te diga Tiempo en el frío, el fuego que quema con el frío, el fuego que quema con el frío Oye, 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 oye Tiempo a quebrar, futuro vamos cansar, futuro oye, 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 oye Tiempo a quebrar, futuro oye, 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 oye... Danza el futuro, la mano arriba, cintura sobra, da media vuelta, danza el futuro, no te canses ahora, que el juego empieza, mueve la cabeza, danza el futuro. Danza el futuro, la mano arriba, cintura sobra, de la media vuelta, danza el futuro, la mano arriba, cintura sobra, de la media vuelta, danza el futuro. Danza el futuro, la mano arriba, cintura sobra, da media vuelta, danza el futuro, no te canses ahora, que el juego empieza, mueve la cabeza, danza el futuro. Danza el futuro, la mano arriba, cintura sobra, de la media vuelta, danza el futuro, no te canses ahora, que el juego empieza, mueve la cabeza, danza el futuro.